Decir a Tanasio Nieves en Quinindé es hablar de una vida hecha a base de suspiros, y mirarlo es ver una existencia que ya nada contra la corriente, pero que sigue ahí, firme como si fuera hierro forjado o barro moldeado. Es ver a través de su mirada sueños aislados e incluso hasta recuerdos olvidados. Un cambio bastante, ha transformado un poco Quinindé bastante elevado, hasta que vine a vivir aquí a este lado y compré este lotecito. Aquí era una montaña, todo aquí no había casa, nada. Hombre de pocos estudios, pero de mente fresca, que se dedica ahora a observar los cambios a través del tiempo, que tiene ignoranzas que las palmen retratos desde su niñez. Hasta el tercer grado, luego hasta la escuela Juan Montalos de Esmeralda, luego ya cuando salí de la escuela me vine ya aquí a acompañar a mi padre, porque él ya era un poco mayorón. Su ocupación, el campo. Su pasión, el ganado. A la vida del campo, porque iba a criar un poquito de ganado que tenía mi padre. Vivió con su padre y luego de algunos compromisos, contrajo matrimonio y engendró 13 hijos. Yo viví con mi papá hasta los 30 años. A los 30 años que cumplí, él ya se murió. 13 hijos, mujeres 7 y 3 varones. Suspira al hablar del amor e indica que antes la amistad era lo principal. El amor siempre se principia por amistad. Rara vez un hombre ve a una mujer y directamente le... Ahora más o menos directamente se está vacilando a la mujer desde que uno la ve, desde que va pasando. Ya le va echando el piropo. Antes no, tenía que ser amiga. A la amiga era amiga y después pasaba a ser mujer. Que a veces a una se le hacían costosas porque siendo amiga se le hacía duro rendirse, enamorarla. Pero así se acostumbraba. Fue muy juguetón y esto llevó a que sus amigos le pongan incluso diferentes apodos. Jugar fútbol. Me jugaba, jugaba, jugaba pelota y bañar en el río. Cruzarme de un lado al otro del río bañando. A mí me decían, me pusieron muñequito y trapo porque era delgadito, flaco. Y otra señora me puso pejecito en esmeralda. Porque yo de los siete años era pequeño todavía, pero sabía nadar. Que el cambio que se refleja ha sido no solo de la gente, también de los gustos. Pero que él se ha actualizado también. Ahora indica que hasta baila los ritmos actuales. Es una cosa de que no se le entiende a las músicas que ahora usan los jóvenes. Esos que yo no me acuerdo de los nombres, pero... Requetón. Requetón. Bueno, yo sí bailo requetón. ¿Sí baila requetón? Requetón. Yo soy bueno para bailarera, bueno, ahora ya me duelen las piernas. Ahora ya no bailo. Ah, ya no bailo. Sus 90 años fueron bien celebrados. Por eso no escatimó en gastos para que su mesa se llene de gente y su casa no solo de recuerdos vacíos. Es mucha alegría de verme cumpliendo 90 años y todavía con fuerza y vigor de hacer las cosas. Precisamente esas cosas de allí son cuando cumplidos los 90 años hice un baile. Allí estaba Tilio Arguello. Estaba Alejandro Lazo que se chumó hasta las patas que bailaba haciendo piruetas y hasta en el suelo. Su fe católica lo ha llevado a creer en Dios. Ya creo en Dios y creo que Dios es el que da la fuerza para uno creer en lo que realmente le han asustado los curas ahora, anteriormente. Ve la política como servicio y no como ventaja personal. Por eso no ha profesado ningún cargo. No, eso no me ha gustado. No he sido político. El voto lo he dado por necesidad de tener el papel. A pesar de que se pueden contar las marcas que han dejado las preocupaciones y ya su cuerpo responda lento a sus deseos, trae a su mente recuerdos, incluso del comercio de antes, y lo compara con el actual. Bueno, siempre el comercio ha sido, es decir, como es ahora que se ha vendido en plata, se ha fiado, esas platas a veces de los fios se pierden. Cerramos esta visita con un mensaje a la juventud. Que tengan, que seamos cordial con toda la gente, que la paz sea con todos nosotros, que nos amemos unos a otros y que no, que haya más unión entre las personas y más estímulo. Eso es Atanasio Nieves. Ahora, el espejo le ayuda a contar las arrugas delicadamente extendidas sobre su piel relajada. ¿Cuántos años quiere vivir? ¿Yo? Los que Dios me mande.